Michael espera impaciente a la llegada de Irureta. Está convencido de que conocer a la leyenda del superdeport será un motivo de alegría entre los jugadores del equipo. Entre canales, el inglés recibe a Javo. Pues mira, nos está esperando Raúl. A ver, ¿cómo es por aquí? Se va. Bueno, a los hechos en manos. Pues es un equipo que tiene su intringulés. No es un caos convencional. No, no, porque los chicos saben jugar. Pero oye, yo confío que si los chicos, pues les entrenamos bien, les damos unas pistas y trabajamos un poco el ánimo. Porque, como ya te comenté por teléfono, el triste fallecimiento de Iñaki ha golpeado fuerte al equipo. Al equipo, sí, sí. A ver si salgan. El equipo está a punto de cumplir uno de los sueños de Iñaki. Entrenar con Javo Irureta. Espero que habéis dormido bien, porque hoy toca una jornada de entrenamiento. Hemos buscado ayuda a Albert, uno de los grandes futbolistas que ha entrenado más partidos que ningún otro entrenador, con excepción de Luis Aragonés. Tenemos el entrenador que hizo el Deportivo Lacroñe campeón. ¡Javo! Javo, hostias. Es que para nosotros es el mejor entrenador de la historia. Pues me ha emocionado la recibida. El aplauso cuando estaba ahí arriba y iba a bajar, casi como si hubiésemos ganado la Copa Europa, de verdad. Queremos un poquito daros ese impulso y que podáis continuar la trayectoria y la ilusión que tenía Iñaki. Yo creo que tenemos que hacer todos un homenaje, ¿no? No sé, cuando hagáis un gol siempre, Messi hace a su abuela. ¿Y por qué no vosotros a Iñaki? Vamos a ir a cambiarnos para entrenar, ¿vale? Vamos a empezar con la ayuda del entrenador. Hacer cosas sencillísimas, ¿eh? Solo hacer una diagonal. Sencillísima, ¿eh? De tal forma que cuando recibo el balón, controlo con el interior derecho y ¡pam! Paso. Y voy acompañando. ¿Vale? Y recuperamos la posición. Venga, vamos. Rápido. Cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Venga, ya está. Balones ahí. Con este ejercicio, Javo trabaja la construcción de jugadas ofensivas. Vale. Volvéis. Volvéis a vuestra posición. Venga, cada uno ya. Toca. Tap. Ya. Venga. Eso, tira. Eso es. Ahí, ahora. Abre las piernas. Exacto. ¡Ah! Vaya centrito. Vaya. Eso es un centrito. Vea. Atrás. Yo le hice cuatro goles al Barcelona de Cruyff, con el Atleti Bilbao, en el mes de marzo de 1977. Pero si vas muy pronto, si estás ahí, pues ya no llegas. Hay que sorprender ahí. En Cero, de Movistar Plus.